Bueno, este es el video tutorial para recordarles el contenido de ecuaciones e inequaciones. Vamos a partir con dos ejemplos, las primeras de ecuaciones. El concepto de ecuaciones tiene que ver con una igualdad. El signo igual está ahí, y nosotros lo que estamos viendo es que esta zona de acá es igual a la zona que está acá. Es decir, 9 es igual a 1 más algo, algo que se llama incógnita y que no conozco. ¿Cierto? Entonces, una ecuación lo que pretende es descubrir aquel número que no conocemos, en este caso la X o la incógnita. Vamos a representar esta ecuación en esta balanza. Vamos a hacerle en orden, primero aparece el 9, por lo tanto voy a poner una ficha en el número 9. Ahí no hay una igualdad porque la balanza se desequilibró. Necesito armar la igualdad, es decir, voy a poner el 1. Y sé que el 1 más otro número me da 9. Tengo que lograr que esto se balancee. Entonces, pienso, en lo contrario de sumar es restar. Por lo tanto voy a ocupar la operación inversa. 9 menos 1 es 8. Lo que ocupé fue un lado de la igualdad y le resté, en vez de sumar, le resté el 1 al 9 y me dio 8. Vamos a colocarlo y si funciona vamos a ver que nuestra ecuación está correcta. Si se fijan, comienza a balancearse y queda de tal forma que la igualdad se cumple. Esta es una demostración gráfica de lo que es una ecuación. Lo que estamos pretendiendo en una ecuación es buscar una igualdad. En este caso descubrimos que la letra estaba aquí, como incógnita, es decir la X, es igual a 8. Las ecuaciones, por otro lado, son lo contrario a las ecuaciones. Ya no estamos buscando una igualdad, sino que estamos buscando una desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la balanza se mantenga desequilibrada. ¿Cómo vemos esto en la ecuación? Bueno, puede aparecer el signo mayor que o menor que. En esta ecuación que tenemos aquí aparece el 9 mayor que 1 más X. Es decir, el 9, que lo tengo acá, tiene que ser mayor a 1 sumado con un número. Traduciendo, este lado de la balanza tiene que estar más pesado que este lado de la balanza. Entonces, este número que está aquí puede ser muchos números, siempre y cuando se mantenga el desequilibrio. Vamos a probar. X podría ser 1, veamos. Si se mantiene el desequilibrio hacia allá, podría ser. Veamos, 1 más 1 se mantiene el desequilibrio. Por lo tanto, X puede ser 1. Aquí yo no puedo graficar el 0, pero si yo le sumara 0, también se mantendría el desequilibrio. ¿Qué pasa si le sumo 2? Provemos. Yo tengo el 1 ahí, que está aquí. Voy a agregarle ahora el 2. ¿Se mantiene el desequilibrio? Sí. Por lo tanto, el 2 también es parte del conjunto de la solución de X. Voy a probar ahora con 3. ¿Se mantiene el desequilibrio? Sí, porque este lado sigue más abajo. Por lo tanto, el 3 también es parte del conjunto de solución. Provemos el 4. El 4 mantiene también el desequilibrio. Y así me va a funcionar hasta que el 4, el 5 mantiene el desequilibrio, el 6, el 7. Y ahí se está un poquito más, pero sigue aún el 9 más abajo. Y veamos qué pasa con el 8. Cuando llevo el 8, la balanza se equilibra. Por lo tanto, ese número ya no me sirve. 5, 6, 7. Y el 8 no me sirve. Por lo tanto, como no me sirve, voy a cerrar mi conjunto de solución. Entonces, esta inequación tiene como solución. La X podría ser 0. También podría ser 1. Podría ser 2. Podría ser 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no podría ser 8 porque si no tendríamos una igualdad. O sea, una ecuación. Que sería lo contrario a una inequación. ¿Cómo vemos esto en un problema? Por ejemplo, típico problema, cuando te dicen que estás en un videojuego y tú tienes tu meta. Hiciste una meta de 480 puntos, por decirlo. Y tú quieres superar esa meta. Vamos a borrar y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en un juego y lo que quiero es superar mis 480 puntos. Lo que quiero entonces es que es sacar algo mayor a 480. Es decir, cualquier 480 pero aumentado en algo. Entonces, ¿me servirá el 0 aquí? No, no me sirve porque si no quedarían iguales. 480, 480. ¿Me servirá el 1? Sí. Ya al ser el 1 en X es 481, por lo tanto ya superé mi meta. Puede ser 2, puede ser 3 y así hasta el infinito. Y dejamos abierto el conjunto de solución. Eso es. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de inequaciones que es lo que más se están confundiendo. Recordar que no son lo mismo que ecuación. Una ecuación es una igualdad y una inequación es una desigualdad. Eso es todo. Espero que les sirva para esto. Gracias. Gracias.